Me voy para siempre Sin decirte adiós Porque estoy cansado Ya no hay solución No más de mentiras No creo en tu amor Sigue tu vida tranquila Que yo ya me voy El pasado que un día Vivimos los dos Dejó una onda herida En mi corazón Mucho he sufrido Desde que te conocí Con otro hombre Te burlaste tú de mí Pero algún día Te tendrás que arrepentir Mujer perdida Hoy has muerto para mí Y cántale bonito Sarabanda Claro que sí, titanes Vamos con toda Buscando placeres En mi largo andar Con otras mujeres Te voy a olvidar Que Dios te perdone Por tu falsedad Como tú Hay montones Pagando por ahí Mucho he sufrido Mucho he sufrido Desde que te conocí Con otro hombre Te burlaste tú de mí Pero algún día Te tendrás que arrepentir Mujer perdida Mujer perdida Hoy has muerto para mí Mujer perdida Hoy has muerto para mí Mujer perdida Hoy has muerto para mí